Señoras y señores, con todos ustedes, la década prodigiosa. Buenas noches, Dauda. No, 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 ella sigue allí, sigue allí, sigue allí, sus piernas solidarias van. Es ella, lady, 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 es lady, chica fácil en la noche azul. Es ella, lady, 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 es lady, chica fácil al amanecer conmigo. Call me, date pita, llámame Call me, llámame Baby, baby, me invasiento, no te encuentro Si sueño con una dulce vita Es muy superficial Si solo pienso en la dulce vita Es un capricho más Lo que me va Es una sombra junto al mar Y disfrutar De todas esas cosas Que me niega mi ciudad Dime si es primordial Relax, no dudes Sube hasta la luna Relax, no dudes Déjate bailar Relax, si tienes Todo el juego, tu cuerpo Relax, no dudes Déjate bailar Déjate bailar No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Te voy a confiar Sé que no me engañarás En esta ocasión más serio Mi juego Never gonna make you cry Nunca te dije goodbye Vamos a soñar los dos Te quiero Arriba Give me hope Johanna, give me hope Johanna, dale slice Esperanza del amanecer Y verás, Johanna Que nadie se esconde Por el color de su piel Arriba esas palmas Unos niños juegan en aquella aldea Otros niños cantan en esta ciudad Son los mismos juegos Tenemos las mismas canciones Blancos, negros, ¿qué más da? Dale, soy Johanna, dale Luz, Johanna, dale slice Pero otra del amanecer Y verás, Johanna, que nadie se esconde Por el color de su piel Give me hope Johanna, give me hope Johanna, give me hope Johanna, for the money Give me hope Give me hope Give me hope Johanna, give me hope Johanna, dales esperanza Dale, dales esperanza Antes del amanecer Hey, Johanna Hey, yeah! Piorgio, tajana, dales esperanza Gracias.